A.N.X, el Orfanato Danza Kuduro Luchan con el Rey Danza la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Danza, mueve la cabeza, danza Kuduro Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro podemos danzar Kuduro, oye, 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 oye Se llamó Arenda, doy la fin para danzar Kuduro, oye, oye, oye ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Por la cabeza y sacude duro Para saque a una locura Por en la playa a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver ese futuro Para saque a una locura Por en la playa a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola Danza, da media vuelta Danza, 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 danza No te quite ahora, que tú solo empiezas No te quite ahora, que tú solo empiezas No te quite ahora, que tú solo empiezas Cinta, danza, 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 danza Danza, danza, danza Chao, la mano arriba, cintura sola La mano arriba, cintura sola La mano arriba, cintura sola Danza, 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 da media vuelta Danza, danza, ya no te quite ahora, que tú solo empiezas No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueven la cabeza, danza coming from, futuro vamos besar, futuro hoy, 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 seis amores, no voy a vivir a danzar, futuro hoy, 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 quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió Y no te dejas quieta, nena ¿Quién puede parar de eso? Que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro Y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Ay, 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 sabes, baby